Tiempo duro esta audiencia de revisión de la prisión, pero sí lo que llegué a escuchar es que, y también bajo los argumentos desde que se... Filemón Mesa. Ah, justamente, para que nos dé detalles sobre esta audiencia de revisión y los argumentos por los cuales solicitaron, estamos en comunicación con el abogado Filemón Mesa. Doctor, buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, ¿estamos? Doctor, queríamos tener detalles de esta audiencia de revisión que en base a qué argumentos han presentado. Bueno, en primer lugar, hemos presentado la audiencia de revisión el día de hoy donde recomiendo que el agente fiscal Itaq Ferreira estuvo presente y después le preguntó la señora jueza si tenía alguna autorización del superior para intervenir en la causa y no lo tuvo. Entonces, le invitamos a que se haga. Los argumentos son varios, los elementos nuevos. Ofrecimos siete inmuebles como fianza real, para la fianza real con un valor aproximado de más de 10 mil millones de guaraníes. Todo con su condición de dominio al día, con la tasación correspondiente y ofrecimos fianza personal de tres personas por valor de 500 millones cada uno. Ese es el primer término. El segundo, nos referimos a la resolución que había rechazado la acción de inconstitucionalidad del fiscal adjunto Marco Alcaraz que había presentado en contra de resolución de la Cámara de Apelación Primera Sala, en donde revocaba la providencia que lo togaba de plazo a la fiscalía para que pueda presentar la carpeta fiscal y la evidencia y por ende también revocaba la acusación, ¿verdad? Sí. Y también, ¿verdad?, hemos puntualizado de que los argumentos siempre para rechazar el juzgado ha dicho que la alta expectativa es la pena y de que existe una imputación y acusación fiscal, lo cual hoy también le dijimos, ¿verdad?, a la señora jueza, de que no existe tal extremo. ¿Por qué? Porque si bien existe una alta imputación, la alta acusación no existe. Por ende, uno no puede suponer ni mucho menos pensar de que pueda existir una alta expectativa de pena. ¿Por qué? Porque estamos en una situación subgéneri de poder plantear siquiera de que se pueda tener una expectativa de pena alta al no tener la acusación, ¿verdad? También le hemos dicho que el artículo 247 del Código, perdón, de la Constitución Nacional le da la custodia al Poder Judicial para que sea, este, que interprete la Constitución, lo haga aplicar y lo aplique. Le dijimos a la señora jueza que, en relación a eso, ella es parte del Poder Judicial y tiene que aplicar lo que corresponde. También le hemos apuntado la jurisprudencia de Juana Vera, ¿verdad?, la acusada del diputado de Ecclesi, que en el tiempo de los acusos de dos años ha recuperado su libertad con la calificación inclusive más, vamos a decir, este, más grave, vamos a decir, ¿verdad?, en relación a nuestro representado. Y nuestro representado hace tres años, siete meses, está privado de su libertad. Le hemos dicho también a la señora jueza que, en tiempo de la democracia, es el único preso político que existe hoy en día, se llama Reinaldo Javier Cabaña, alias Cucho. Entonces, todos esos argumentos le hemos dicho a la señora jueza, hemos adjuntado toditos los documentos donde él va a guardar reclusión. Le dijimos que un minuto más no puede estar privado de su libertad. ¿Por qué? Porque hemos adjuntado más de diez jurisprudencias, tanto de la Sala 1, de la Sala 2, de la Sala 3, de la Cámara de Apelaciones, donde a muchísimas personas procesaban la ley 1340 y las modificaciones de la ley 1881-02. Le han dado libertad ambulatoria y le han dado arresto homicidio. Entonces, le dijimos también que está prohibido la justicia selectiva que está aplicando la señora jueza y que se está exponiendo a que se le denuncie ante la Fiscalía Anticorrupción para que sea investigado por el delito de prevaricato. Doctor, en síntesis, ¿vos pediste arresto domiciliario o pediste libertad ambulatoria? Hemos pedido el arresto domiciliario con la custodia de la policía de la jurisdicción que es en la ciudad de Fernando de la Mora. Hemos pedido que guarde reclusión en la casa de su tía, ¿verdad? La señora Sara de Rodríguez, en donde hemos fijado domicilio con el certificado de ir a residencia a cargo de la Comisaría Segunda de Fernando de la Mora. Entiendo. Custodia policial permanente, dijiste, doctor, disculpame. Sí, permanente para que pueda tener, y también nos lo hemos dicho, que no existe el peligro de fuga. ¿Por qué? Porque con el ofrecimiento de la avianza real, más la avianza personal, yo nunca he escuchado semejante monto en ninguna causa que se haya ofrecido y todos los documentos están al día, la condición de dominio que tienen y uno engramado en los inmuebles, ¿verdad? Y las personas que fueron ofrecidas como fiadores personales son de notoria, vamos a decir... Reputación. Reputación y tienen eso. Varios de ellos fueron las personas que fueron dueños de los inmuebles, o sea, que son dueños de los inmuebles que hemos ofrecido. O sea, que no va a poder decir la señora jueza de que se dude de que tenga la capacidad económica para que sean fiadores. O sea que... En este caso... Perdón, doctor. Dijiste 1.500 millones de cada uno de los tres, ¿verdad? O sea, serían 4.500 millones. No, no, no. No, no, no. 500 millones cada uno. Ah, 500 cada uno. Sí, lo cual totaliza más de 10.000 millones alcanza la fianza real y personal que hemos ofrecido el día de hoy. Serían 1.500 millones y el inmueble, si mal no recuerdo, vos dijiste que la fianza real sobre los inmuebles eran de 10.000 millones de guaraníes. Sí, sí. Serían entonces 11.500 millones. Y no quería realmente faltar la verdad, pero no hice la suma realmente al respecto, ¿verdad? Pero sí, por ahí donaría realmente. Y lo que también le dijimos a la señora jueza, ¿verdad? Es que un minuto más no puede estar pidiendo su libertad este señor. ¿Por qué? Porque hace tres años, siete meses, está pidiendo su libertad. Y no tiene acusación. Ah, también la Corte le ha responsabilizado a la señora jueza. Le hemos dicho también que le ha responsabilizado a la señora jueza del transcurso del tiempo, los años o dos meses que tuvo en la sala constitucional y también lo ha responsabilizado al fiscal Marco Alcaraz y a los otros fiscales que están en la causa. O sea que realmente estamos ante una figura selectiva del Poder Judicial en cuanto a la aplicación de medidas sustitutivas de la prisión preventiva. Nuestro defendido hoy en día guarda la resolución en la pendiente que sería embocada y falta, a ver, cuatro meses, a ver, cinco meses falta para que termine la etapa, vamos a decir, que habla el artículo 136 que es el que se debe hacer el juicio oral antes de los cuatro años. Doctor, ¿y cuál fue la postura de la fiscalía? La fiscalía no dio ni una postura. ¿Por qué? Porque el agente fiscal que fue Isaac Ferreira no tenía la autorización del fiscal adjunto para que esté en la audiencia y él no está ligado al sistema de judicio, entonces no podía participar. La jueza le invitó para que abandone el despacho donde nosotros estamos haciendo la audiencia. Doctor, ¿por qué? Eso es lo que no entendí bien. ¿Por qué él no está autorizado? Si mal no recuerdo, fue el mismo fiscal Isaac Ferreira el que había planteado esa acusación que luego se había dejado sin efecto. Pero él era uno de los fiscales del caso. Sí, perfecto. Justamente la señora jueza le dijo que en todas las ocasiones, en el caso puntual que vos estás manifestando, él siempre ha adjuntado una autorización del asunto para intervenir en la causa. Y al no estar ligado al sistema de judicio, solamente está ligado la doctora Lorena Lederman y él no está ligado, entonces él no puede participar, no es parte del proceso. Ya. Doctor, por otro lado, ¿usted sabe si ya se remitió el expediente a la Fiscalía General de Estado para que ellos tengan los 10 días para presentar su requerimiento conclusivo? En realidad no se ha remitido y creo que no se va a remitir todavía. ¿Por qué? Porque hay una causal que le impide a la señora jueza hacer eso. La señora jueza está recusada en este momento por uno de los procesados. Creo que el expediente principal todavía no bajó de la Cámara de Apelación. Tiene que bajar primero y yo creo que la jueza tiene que sortear para que otro magistrado pueda dar trámite al 139 para que pueda ir a la Fiscalía General para que podamos tener, contabilizar los 10 días hábiles que debe transcurrir. Ya. Quiere decir que todavía luego no hay una fecha cierta para la presentación de un requerimiento conclusivo por parte del Ministerio Público. Y realmente, por eso justamente hicimos nosotros la audiencia de revisión. ¿Por qué? Porque justamente acabamos de decir vos, ¿verdad? La audiencia cierta es una situación que nunca se da en ningún proceso penal donde una persona está privada de su libertad tres años y siete meses, no tiene acusación, ni siquiera tiene el tiempo, vamos a decir, para contar los 10 días o mucho más, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el expediente está todavía en la Cámara de Apelación, en la primera sala, y todavía no ha bajado a la Juzgado Garantía. Es el momento que no se va todavía a la Fiscalía, no se puede contabilizar el tiempo de los 10 días. Entonces, estamos con más razón, podemos decir con certeza de que el señor Reinaldo Javier Cabaña es un preso político en tiempo de la democracia. Entiendo, doctor. Y bueno, muchísimas gracias, doctor, por este contacto muy amable de su parte. Y vamos a operar la resolución, entonces seguramente la jueza Alicia Pedroso. Quisiera realmente ver la resolución de la doctora Alicia, a ver de dónde se va a agarrar para poder rechazar, porque analizando jurídicamente, casi no tiene de dónde agarrarse para rechazar dicho planteamiento realizado por esta defensa. ¿Por qué? Porque los argumentos son sólidos, son contundentes, y de hecho que va a rechazar, no sé nomás de dónde va a agarrarse. De hecho que si rechaza, vamos a apelar, y yo creo que si la jueza no nos dio hoy, o no nos va hoy, la Cámara, yo estoy convencido que va a dar la libertad al señor Reinaldo Javier Cabaña. ¿Por qué dice así de manera contundente que va a rechazar a la doctora? Y porque es algo totalmente traído de los pelos la resolución que realiza la señora jueza, y yo creo por decoro y delicadeza se hubiera apartado la causa, porque ustedes seguramente tienen acceso a la resolución de la Corte, donde prácticamente le responsabiliza a ella de todos estos desmanes que la fiscalía hizo en convivencia con ella. Entonces, yo creo que por decoro y delicadeza tenía que apartarse de la causa, y solamente teniendo un interés personal persiste en la causa, porque se le ha denunciado a la fiscalía, se ha apartado en un momento dado, porque cuando dijo que no podía ser más imparcial, ¿por qué? Porque tenía cuestiones personales cuando se le denunció, cuando el doctor Enrique Villagra le había denunciado a la fiscalía por cobro indebido del tema de su padre, del tema del sueldo, el beneficio para ese hijo tipo minuvalia, lo cual totalmente trae los pelos. Entonces, desde aquel momento nosotros analizamos la resolución de la señora jueza y no tiene técnica de esa, solamente con el objeto de rechazarse, esa es la revisión. Y es más, ayer el colega presentó la revisión a las diez y media de la mañana y le convoca para las once y cuarto. Es como, no sé, nos toma en serio la señora jueza esta causa. Yo creo que realmente tiene que apartarse de la causa que dio el compañero. Doctor, muchísimas gracias por este contacto muy amable. Muchas gracias, doctor. Bueno, hasta luego. Te informó PBS Radio TV Digital. El abogado Filemo Mesa tan peculiar como siempre, Raúl. Sí, y...